Ay, Semre, ¿dónde te encuentras, hija mía? ¿Dónde estás? Si no sé algo, pronto me volveré loca. ¿Hay alguien en casa? Hoy en La Promesa... ¡Zeynep! ¡Zeynep! Vamos. ¿Dónde estás? Ven conmigo, ven. ¡Suéltame! ¡Cállate y corre! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Asa! La Promesa, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.